Es mejor que el tuyo solo porque es mío Mírame a mí que soy la mejor y tú la peor Pero esta señora de donde salen Lulitos de verdad Hola chicos como va, yo soy Luli y aquí estamos en Adobe Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque vamos a hacer una batalla de mascotas Únicamente de un color, sabéis que bueno, hago muchas batallas de mascotas semanalmente Una o dos veces por semana Tenéis una con diferentes temáticas Y en el día de hoy quiero hacer una temática de solo un color Vale, me he estado metiendo en este servidor, he estado investigando un poquito por ahí Y he visto a varias personas con cosas de color amarillo Y he dicho, Luli, ¿por qué no haces una batalla de mascotas únicamente con el color amarillo? Que no lo has hecho nunca jamás de los jamás hoy Pues eso es lo que vamos a hacer, una batalla donde solamente podamos usar mascotas Que sean amarillas o doradas, también nos valen Y creo que va a ser muy interesante, así que quedaos Pero antes que nada, como siempre deciros Que me sigues en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla Y ahora mismo por mi canal de directos, que lo vais a pasar genial Deciros también que os podéis unir a mi canal de Discord Donde hacemos sorteos semanales Hoy termina el sorteo de la moto exclusiva de Unicornio Malvado de Halloween Y empieza un sorteo por tres cajitas de gato Así que meteos allí que podéis participar Y aparte conocer a un montonazo de Lulitos Deciros también que podéis suscribiros Que es gratis y se agradece un montón Que podéis seguir usando el Starcode de Sota Luli En vuestra compra de Robux Y que os podéis hacer miembros de mi canal de Youtube Donde tenéis un montonazo de recompensas Y como no que podéis dejar un gran like si os gustan las batallas de mascotas Así que en el día de hoy Lulitos, sé que podremos conseguirlos Voy a pedir un reto de 7000 likes en este vídeo Para más batallas de mascotas Lulitos, estoy a tope Hoy, vale, obviamente como es una batalla de mascotas De color amarillo Pues lo que voy a hacer es un outfit, no un poquito amarillento Vale, voy a poner yellow Vale, pues no hay nada Bon, verá, a ver que tenemos Bueno, ya vamos teniendo cosas Vamos a buscar un poquito Que sería mi pelo Aunque no sea exactamente igual Porque es un poco complicado Y un poquito de artículos de color dorado Para que queden bien Por lo que veo faldas no tenemos Así que tenemos que quitarnos, obviamente, nuestra falda Que tenemos que ir de oro Como la persona que había visto en el centro Vale, ¿qué tenemos aquí? Uy, traje de gatito Qué lindo, qué lindo, eh Vale, pues me voy a poner Me voy a poner esto de aquí Vale, porque es solo de amarillo Y este outfit me gusta Creo que vamos graciosos Y ahora le voy a quitar la piruleta A ver, a ver, a ver Nos podemos poner Me voy a poner esto Que es de color amarillo Nos quitamos la piruleta Y nos ponemos las orejitas de color amarillo O, por ejemplo Nos podemos poner este casco de aquí Que es de color amarillo Y queda muy chulo, ¿vale? Y también nos dejamos esto Nos hemos hecho un outfit, ¿vale? Basado en nuestro outfit De color amarillo Ahora importante Aunque me encante el amarillo Y aunque vaya a hacer una batalla de color amarillo Necesito quitarme el nombre en dorado Porque como me vean Ay, madre mía, Lulito Es la que se puede liar Como me vean el nombre en dorado Ocultamos nuestro nombre Y nos vamos al centro A ver si alguien quiere jugar Una batalla de mascotas Contra nosotros Yo espero que sí Sinceramente creo que hoy va a ser un día especial Puede ser mi gran noche No lo sé Espero que sí Pero bueno Y además gran noche Porque es de noche en Adobe De verdad Es que la he clavado La he clavado Y bueno Vamos para el centro No sé que me puedo encontrar Sí que sé que seguro que alguien consigo Y si no lo consigo en este servidor Con siempre la gracia de la edición Yo hago un corte Hago así Y vosotros no lo sabéis Pero ya estoy en otro servidor Y buscando No ahora en este momento, ¿vale? En este momento sigo en el mismo servidor Pero habría un corte Me iría a otro Y vosotros no lo sabrías Vale, tenemos un señor gato En plan vestido de dorado Tenemos una señora ahí De oro también Como ya os he dicho Ves, esta señora también va de amarillo Hay mucha gente que va vestida de amarillo Vale, pues ¿Quién quiere hacer una batalla de mascotas? Solo de un color, ¿vale? No voy a decir exactamente qué color Para que la gente quiera participar Porque si a lo mejor digo amarillo La persona dice Oye, pues no estoy interesado O interesada en hacer esta batalla Pero es importante Si solamente comento que es solo de un color A lo mejor la gente si quiere participar Vale, voy a pasar por delante de todo el mundo ¿Alguien me ha visto? Me está persiguiendo gente, creo Me está ¡Uy! Hay una alternativa Guay Rica Súper Eh, súper sí Yo, yo juego Pero te voy a ganar, tía Anda, eh, qué miedo Vale, pero solamente puede ser De un color ¿O qué? En plan Para las dos Yo había pensado Que como vamos De amarillo Podría ser El amarillo Y sinceramente Si no te gusta Pues no pasa nada Me voy a otro servidor Y juego Me he dado cuenta De que esas señoras rusas Nos estaban mirando No sé si se han enamorado De mi outfit Puede ser, eh Puede ser Porque tremendo outfit Me he hecho Mi color fam Bueno, has perdido Porque tengo muchas cosas De ese color Bueno, tú no sabes Qué cosas tengo yo De chiquel leer Vale, venga, sígueme Sígueme Madre de Dios Madre de Dios Esta chica me da miedo Sinceramente Sé que lleva un outfit De la típica presumida De Adonmi Pero puede ser Que nos sorprenda para mal Y puede ser Que tenga muchas cosas De hecho, tengo la sensación Oh my gosh Espero no perder Bueno, eso no es amarillo Del todo Es un anaranjado Vale, pero te lo paso Porque es un color dorado Las mascotas doradas En el día de hoy Las dejaremos pasar Que yo tengo muchas Vale, eh Está sacando Señora, es una batalla De mascotas No de coches Señora No ves que no puedes Vale, acaba de aparcar El coche Banana y viene Es una batalla De mascotas No de coches Señora, de verdad Que si quiero fardar Yo a usted le puedo Fardar muchas cosas, eh En esta vida Hay que ser humilde Ay, pero es que Eres una loser Y quería que lo supieras Antes de la batalla Soy la mejor Vale, pero ¿Quién? Ay, ¿Quién? ¿Quién? Por favor Por favor, respóndeme Por favor Necesito hacerlo Por favor ¿Ah? ¿Yo? No, que ¿Quién te ha preguntado? Que ¿Quién te ha preguntado? Me encanta hacer esto De verdad Me sube Me sube la autoestima Vale, ¿Qué te ha puesto? Señora Señora, no Hombre, que tenemos que jugar Señora, por favor Señora Señora No, ven Ven, se ha enfadado Oye, señora Perdón, perdón, perdón Lo siento Por favor Ay, Dios Que me voy volando Lo siento Ven, sí Sígueme ¡Ah! Dios, qué terror Sigue, sígueme Vale, vale ¿Qué te apuestas? Vale, tenemos que apostarnos Yo supongo que Una mascota de color amarillo ¿No? Porque es la gracia de este vídeo ¿No? Ya que estamos apostando Y vamos a jugar con mascotas Únicamente de color amarillo Yo me voy a apostar Vamos a ver ¿Qué tenemos? Chan, chan Una abeja Me apuesto Una abeja Que es de color amarillo Como las cosas De la batalla ¿Qué te apuestas tú, señora? Hay una alternativa Guay, rica Súper Maravillosa Increíble Esta que me sobran ¿Cuál? Ah, what? Es Ladybug Madre mía Es una friki de Ladybug Madre mía Ok, bueno Pues te dejaré Te dejaré Que empieces tú Vale, solamente mascotas De amarillo Vamos a ver con qué nos sorprende Ain Vale, no sé qué nos puede sacar De mascota amarilla Vas a empezar Pero ya estoy Estoy ansiosa, eh A lo mejor nos saca un perro Aunque el perro No sé si Bueno, sí cuenta como color amarillo Porque es un perro Doradito Oh my gosh Un perro meganión Esta señora es rica, eh Esta señora es rica Madre de Dios Yo tengo uno Vale, yo tengo uno Ahí está A veces dudo Porque como hago tantos retos Con la gente A veces ya no sé Que tengo en el inventario Y que no Yo también tengo Chula Que se ha venido arriba, eh A agarrar el perro en brazos En plan, mira lo que tengo Pero es que yo también lo tengo, amiga Yo también lo tengo Parece que se lo dan a todos Qué asco dan los pobres Pero por qué asumes Pero por qué asumes Vale, me toca No sé qué le puedo sacar De color amarillo Pero vamos a ir subiendo un poquito ¿Qué le puedo sacar? Vale, le puedo sacar Un Triceratops Que es amarillo Que es neón Uy, el servidor se ha caído Ah no Mira Mi Triceratops neón Vale, tú lo tienes en neón Seguro que no Porque yo soy más rica que tú Y tú te estás metiendo conmigo Pero toma Bíceps ¿Por qué se llama? Porque un Triceratops Se llama bíceps Esto es returbio Es mejor que el tuyo Solo porque es mío Mírame a mí Que soy la mejor Y tú la peor Pero esta señora ¿De dónde sale? Lulitos, de verdad Métate en tu cueva, señora Qué pesada O sea, es que es muy pesada Te toca Madre mía Qué tía más cansina Todo el rato metiéndose conmigo ¿Yo qué le he dicho a esta señora? Nike Eso Oh, es un puma Ah Ah, claro Es un puma Y le he llamado Nike Madre mía, eh Qué humor, eh Madre mía Qué humor tienes Ja, ja, ja Me estoy riendo mucho Ja, ja, ja De verdad Estás al nivel de un niño de dos años Ay, que lo has pillado Al menos tus dos neuronas funcionan No te... Uf 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 Vale, voy a ver qué le saco Vamos a subir un poquito el nivel Uf Uf ¿Qué le puedo sacar Para que se calle un poco? Para que diga Mmm A lo mejor me he estado pasando de mar Vale Un caballito de mar Neón Vale Que es amarillo Y el neón es blanco Pero es amarillo Ja, 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 ja Ahora qué, eh Ahora qué Un caballo Caballo No con... Madre mía Caballo Madre mía Con I latina O sea, muy fuerte Qué bien sabes escribir, muchacha A ver si la que tiene dos neuronas No soy yo Qué cosa más fea, en fin Ya me esperaba que tendrías esta Que es de pobres En fin, prepárate para perder a Pestosa ¿Me estás amenazando? Vas a perder tú Porque tú me estás amenazando Y yo tengo muchas mascotas Ok, estoy temblando De verdad Qué miedo tengo Vamos a ver qué me saca Me froto las varas, eh A ver qué me saca Una estrella de mar llamada Patricia En lugar de Patricio De verdad Linda, qué edad tienes De verdad, qué edad tienes Madre de Dios Vale, estrella Creo que de estrella Tengo una neón Efectivamente La tengo neón Y por cierto Me gustaría hacer la mega Porque me parece que es súper bonita A ver si consigo más estrellas Y me la hago La mía es neón Madre mía Le llamaste Patricia Patricia como Patricio Le bobe esponja ¿Dónde vas? Señora, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía ¿Pero por qué? ¿Por qué se aparta tanto? Es que puede ser Que usted, señora Tenga miedo de mí De mi persona Yo decía yo Que le ha pescado podrido Ahora cuando saque la siguiente Vas a flipar Uy, qué miedo Madre mía Bueno, pero me toca a mí primero, eh Me toca a mí primero Vale, ¿en qué estamos? ¿Qué es la estrella? ¿De dónde soy? ¿A dónde vengo? O sea, ¿a dónde voy? No sé cómo se dice Bueno, esto es ultra raro, eh Ojo, porque estamos ultra raro ¿No será que le vaya a sacar Un Shiba Inu Mega Neon Amiga Me doy el paseíto Es Mega Neon No como el tuyo Loser Loser Bueno, a lo mejor No, no la tiene No como el tuyo Se llama Nugget de Pollo ¿Pero esta señora Qué nombres le pone a las mascotas? Por favor, señoros ¿Está bien? Bueno, prepárate que viene lo bueno Bueno, es la mejor que tengo Prepárate para perder, pobre Qué miedo Madre mía, a ver qué me saca Tiene que ser algo súper increíble Súper especial Ah, ah Ladybug O sea, la mascota que se ha postado Vale Yo no la tengo No No la tengo en Neon Vale La mía es normal Pero Bueno Creo que esta La tendrás Lulito Se viene la mascota Definitiva Esta mascota es una mascota Que la gente No suele tener Porque tiene muchísimo tiempo Así que voy a sacarla A ver qué hace esta persona Es amarilla Vale Tiene manchitas marrones Pero es amarilla Señora Tienes que decir About mi jirafa Que es una mascota Súper importante Que tiene un montón de tiempo ¿Tienes una jirafa o qué? Bueno Me llama mi mayordomo Asanuki Se parece a ti Tienes el mismo cuello Chao Pero, oye, no Mi mariquita dorada Se ha desconectado No te creo Lulitos De verdad No hay ni un día En el mundo Bueno, sí Creo que la semana pasada En la última batalla Me la dieron Pero es que nunca me dan las mascotas Estoy súper enfadada De lulitos No sé por qué En fin Vamos a dejar el vídeo por aquí Me voy a sentar triste Mientras me caigo Porque me estoy deslizando Entre la pared Que dejéis un montón de like Quiero de comentario De palabra del día Hasta Anuki Porque me ha hecho mucha gracia Es muy chuli Hasta Anuki En comentarios Que dejéis un montón de likes Si queréis más batallas de mascotas Que me dejéis en comentarios Qué tipos de batallas de mascotas Os gustaría ver Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua Mua